el pan de la vergüenza este es un concepto cabalístico que significa de una manera muy simple cuando tenemos algo que no nos hemos ganado o merecido el pan de la vergüenza es un sinónimo de obtener luz felicidad alegrías placeres pero de una manera gratuita porque no nos las hemos ganado y las deudas son el ejemplo más claro de este pan de la vergüenza ¿por qué? porque cuando tú te endeudas es para obtener un placer una alegría una felicidad de disfrutar algo pero que todavía no te lo has ganado y entonces haces uso de una energía que no es tuya llamada deuda la deuda es tomar la energía que me da el usar una tarjeta e ir al centro comercial y ver esos zapatos una computadora un automóvil o una casa y como estoy acreditado me pueden dar ese bien pero en el fondo lo que busco es llenar una carencia que me va a dar un placer una alegría muy temporal pero que me va a generar eso que se llama pan de la vergüenza y entonces eso me va a hundir más en mi conciencia me va a estancar más en mi vida porque el alma siente que está recibiendo algo que todavía no se gana decía hace muchos años escuché este concepto dice endeudarse con tarjetas de crédito o con cualquier otro tipo de instrumentos es querer vivir un nivel de vida que no tenemos es vivir en la ilusión de un nivel de vida pero en el fondo es querer obtener un placer de tener algo a cambio de endeudarnos pero ya después de que pasa ese placer viene la triste realidad cuando tu cheque, tu pago mensual o quincenal o semanal o tus utilidades de tu negocio se ven disminuidas y cada vez tu nivel de vida se va disminuyendo más y más por haber adquirido algo por adelantado eso es lo que sucede cuando nos endeudamos querer disfrutar de algo que todavía no nos hemos ganado pero que bonito es sentir ese placer por un instante aunque sea aunque después venga la triste realidad otra vez 45 46 48 48 51